Durante la noche del último martes, la ciudad del Cusco se vio envuelta en una serie de violentas protestas donde los manifestantes aprovecharon la situación para cometer actos vandálicos. Estas personas estuvieron dispersadas por los principales sitios turísticos, como la Plaza de Armas y un concurrido centro comercial, donde hicieron disturbios e intentaron ingresar a la fuerza para llevarse la mercadería de varios negocios. Sin embargo, durante el desarrollo del séptimo día de protestas, los manifestantes salieron a movilizarse por las avenidas más concurridas sin realizar destrozos. A las personas que nos siguen en estas transmisiones en vivo. Aunque horas más tarde, un grupo de vándalos intentó ingresar a la fuerza hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Alejandro Velasco Estete, donde se generó un enfrentamiento con la policía. La tensa situación que se vive en la ciudad imperial viene afectando a varios turistas extranjeros quienes no pueden movilizarse por temor a ser atacados. Queremos informar al mundo entero de que lastimosamente nos encontramos secuestrados en el país de Perú. Muchos de nosotros vinimos por turismo a visitar este hermoso país. Nos encontramos mal por esta situación. Ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía. El Estado no nos ha dado unas respuestas hasta el momento para poder lograr un paso a nuestros países. Estamos completamente cercados acá y obviamente con la zozobra de ser agredidos físicamente. También debido al cierre del principal terminal aéreo de la región, varios turistas nacionales se han visto perjudicados por lo que piden a las autoridades que puedan solucionar este momento. Estamos desde el lunes aquí. Lo que yo pediría es que la aerolínea nos dé prioridad, ¿no? Porque somos más de 100 personas que queremos viajar a Lima porque tenemos trabajo y estamos aquí secuestrados en Cusco por todas las protestas y desmanes que hay, ¿no? Entonces, pedimos por favor que haya una solución porque somos muchas personas las afectadas. Asimismo, los comerciantes de la zona se han visto afectados por tanta ola de violencia ocurrida en los últimos días. Es peor que la pandemia porque la pandemia todavía sabes que te puedes guardar, ¿no? Pero con esta situación de los... Esto ya no es una huelga, se le da el pandilismo de tantos delincuentes que están saliendo con el cuento de hacer paro, están saqueando, hasta habiendo asaltos, todo eso. Entonces, el turismo ya está de miedo y ya no quiere venir a Cusco ni salir de esos hoteles. Por último, los emprendedores esperan que en las próximas horas se pueda restablecer el orden en el departamento de Cusco para que no se vuelvan a ver perjudicados económicamente. Ya sea.